Un cordial saludo para ustedes, que alegría volvernos a encontrar en este espacio Momento de Reflexión a través de Satel Samaniego Televisión. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos asista en este momento. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículo 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a compartir el tema, sentados junto al camino. ¿Qué significa esa frase, qué significa esa expresión? En los primeros inicios del cristianismo, se le conocía como el camino. El cristianismo era conocido como el camino. Podemos corroborar esto en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 18, versículos 25 y 26, donde se manifiesta, los seguidores del camino. Haciendo alusión también a esas palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más que entrar en una nueva religión, hacerse cristiano era encontrar el camino acertado de la vida, caminando tras las huellas de Jesús. Muchas veces utilizamos ese término camino para referirnos al bien o al mal. Decimos caminar por el buen camino, andar por el buen camino, seguir el buen camino o también para referirnos a un camino equivocado, estar por el mal camino. Entonces, ser cristiano no era una religión más, sino acertar con ese camino decisivo, con ese camino apropiado para alcanzar la perfección humana, la salvación humana, la santidad del ser humano. Ser cristiano significa seguir a Jesucristo, caminar con Jesucristo, no quedarnos al borde del camino, no quedarnos sentados, no mirar al Señor desde los balcones, como nos dice el Papa Francisco, sino seguirle a él por el camino, en el camino de la vida. Esto es lo fundamental y lo decisivo de ser cristianos, seguirle a él por el camino. Hoy, tal vez las cosas han cambiado mucho, han dado un giro impresionante. El cristianismo ha conocido durante estos veinte siglos un desarrollo doctrinal muy importante, no lo podemos negar. Hay una teología muy exquisita, unos escritos muy maravillosos, pero tal vez nos hemos quedado allí, en una doctrina, en una liturgia, tal vez en un culto muy elaborado, muy fino, muy especial. Y tal vez nos estamos olvidando de lo que es de vital importancia, el seguir a Jesús por el camino. Hace ya mucho tiempo que el cristianismo es considerado como una religión, ya no como un camino como al principio era conocido. Ya es una religión. Por eso no es extraño encontrarse con personas que se sienten cristianas sencillamente por haber sido bautizadas, haber recibido su primera comunión, haber hecho su confirmación, por tal vez participar domingo a domingo de la Eucaristía dominical, por confesarse frecuentemente. Cumplen con sus deberes religiosos. Cumplen con unas normas, una disciplina del cristianismo, aunque nunca se hayan planteado la vida como un seguimiento a Jesucristo. Allí tenemos una falla muy grande. Estamos cumpliendo, pero no estamos comprometiéndonos en el camino del Señor, de seguirle a Él su palabra, su proyecto de vida. Este hecho, hoy bastante generalizado en todas las personas, en todos los cristianos, hubiera sido inimaginable en los primeros tiempos del cristianismo. Hoy montamos oficinas para atender a la gente. Tal vez ya no vamos a donde está la gente. Esperamos que ellos vengan hasta donde estamos nosotros, mis queridos hermanos. Y ser cristiano es ir, seguir el camino del Señor, ese camino de evangelización, ese camino de llevar el Evangelio a todas las comunidades, a todas las veredas, a todas las personas que están sedientas y hambrientas de Dios y de su palabra. Es un llamado en esta reflexión para que nos desinstalemos y vayamos a buscar a las comunidades, vayamos a formar grupos, vayamos con la alegría del Evangelio a esas veredas que tanto nos necesitan. Hemos olvidado que ser cristianos es seguir a Jesucristo, movernos, dar pasos, caminar, peregrinar, construir nuestra vida siguiendo sus huellas, construir nuestra vida buscando los sueños de las demás personas. Nuestro cristianismo se queda a veces en una fe teórica, se queda en un escritorio, se queda en una liturgia tal vez de rutina, tal vez que no nos dice nada. No transforma nuestra vida en seguimiento a Jesús estas situaciones. Hermano, todo lo que hagamos, todo lo que estudiemos, todo lo que celebremos, debe llevarnos a un compromiso serio de seguir el camino de Jesucristo. Después de 20 siglos de cristianismo, la mayor contradicción de los cristianos es pretender serlo sin seguir a Jesús. Somos cristianos, somos cristianos sin seguir a Jesús. Tenemos ese título hermoso de ser cristianos, pero no estamos siguiendo a Jesucristo, su Evangelio, su Palabra. Se acepta la religión cristiana como se podría aceptar cualquiera de las religiones del mundo. Se acepta la religión cristiana, pues da seguridad, tranquilidad, nos da una cierta paz, nos da una cierta estabilidad. Pero no se trata, tal vez, en la dinámica del seguimiento a Jesucristo. Aceptamos ser cristianos, vuelvo y repito, porque nos da una estabilidad, nos da un bienestar. Pero no estamos aceptando en nuestra vida ese reto a seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ciegos, como le pasaba al protagonista del Evangelio que hoy hemos proclamado, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo. Y no vemos dónde está lo esencial de la fe cristiana. Están cerrados nuestros ojos. El episodio de la curación del ciego de Jericó es una invitación a salir de nuestra ceguera espiritual. Al comienzo del relato, Bartimeo está sentado al borde del camino. Está instalado, está cómodamente allí en ese lugar. No está con los que acompañan al Señor en su obra de liberación, en su obra de evangelización. Es un hombre ciego y desorientado, fuera del camino, sin capacidad de seguir a Jesús, sin ese amor por seguir a Jesús. Curado de su ceguera por Jesús mismo, el ciego no sólo recobra la luz de sus ojos, sino que se convierte en un verdadero seguidor de su maestro. Pues desde aquel día le seguía por el camino, termina diciendo el Evangelio de hoy. Es la curación que hoy en día necesitamos todos nosotros. Señor, que podamos ver con tus ojos, que podamos caminar tras tus huellas, que podamos hacer una vida más solidaria, más generosa, más fraterna, siguiendo tus pasos, Señor Jesucristo. Estamos ciegos, tal vez, y por eso no nos hemos comprometido a seguir 100% al Señor. Hoy le pedimos a nuestro Dios que nos sane de nuestra ceguera espiritual y podamos seguirlo por el camino del Evangelio, por el camino del bien. La palabra de Dios se hace música, se hace canción, se hace video. A continuación les invito a que observemos este video que nos ayudará a la reflexión. Gracias. 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 De esta manera hemos llegado al final de este espacio momentos de reflexión. Hoy hemos aprendido a que ser cristianos es seguir a Jesús. a ir a buscar a esas personas que nos necesitan, la gente nos necesita, la gente necesita de ustedes, necesita de mí, para llevarles una palabra de fortaleza, una palabra de aliento y de amor. Ser cristianos es seguir los pasos del Señor. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de sus vidas, de sus familias, de sus trabajos, de sus estudios. Nos encontramos en un próximo programa. Que estén muy bien.